Con este vídeo con muchas gracias. Hola, soy Juan. Hoy en día, todo el día, el día de hoy en día, les he ido a mi grande sangre, me ha ido a mi grande sangre. Puedo ir a mi grande sangre, porque como siempre, me dijeron que la sangre me ha ido a mi grande sangre. Y cuando les he ido a mi grande sangre, me dijeron que la sangre me ha ido a mi grande sangre, Despuedo подписarme en este momento hacia el que este明ólico, que he sancido a laigo, porque es así que del el練, no cruise滿se usted de Chernoz Enriquecida. Además parece que, creer que no si quieres dan ni nada más. Hay encado por 5 años, del 1, del 3, del 4 años sufridse cada vez, casar unrido, se estけれcen enaarse, es una posición con contestante de maintenance, hasta cuando saca y Bozu. Se referencinga para que este enaetry, no es así. decir, déjure, adiós tu observas a ti喔. Entonces, la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Asi que cuando trabajan los animales están en una hora que nos hagan una situación muy importante. Esto es un ejemplo de las cosas que nos hagan de hablar en el otro. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo se dice esto en inglés? He contado a todos ustedes todos ellos no pas le perguntas en inglés. Las le dices son y dicen en inglés tú no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. No sé qué. Eso es el domino que nosotros creemos. La siguiente pregunta. Entonces, la gente tiene que ir a la gente, que tiene que ir a la gente. Hora de la vida, eso no se enrique. ¡No! Enseñe Sanjhira, tamar en el mundo. Chobis. 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 Máhadroni Bábya. Chobis. 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 Death. Death. 1. 8 깊is. So, Wives. Chobis. Holy story. We are pre-telling they used in it zum. Part of the transformation of the canción. ¿Qué es lo que se dice? Y ya Baja Y ya Ya No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso es un ejercicio ¿ya lo que cierras? ¿ya se ha llegado? ¿ya la vida? ¿ya la vida? ¿ya te mi cuenta? ¿ya la vida? ¿ya la vida? ¿ya la vida? y 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